Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de MSFTinsider.com, donde vamos a ver algunas cosillas de Microsoft Word que os permitirá usarlo mucho mejor de lo que actualmente lo usáis. Todo el mundo sabe usar el Word, no es un programa que tenga mucha complicación para hacer un trabajo, para hacer una tesis, para hacer cualquier cosa. Todo el mundo sabe usarlo, pero hay mucha gente que desconoce los detalles en los que voy a entrar en este tutorial, que son cosas básicas y que todo el mundo debería saber, porque a la hora de hacer un trabajo para tu colegio, para tu universidad o para tu puesto de trabajo, si tienes en cuenta estas cosas vas a poder hacer documentos mucho más rápidamente y mucho más escalables. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, una de las cosas que más molesta a la gente es que cuando hace un documento, para pasar a la página siguiente, le dan intro, 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 intro y ahí empiezan a teclear. Os voy a hacer una demostración, aquí tengo un documento que ocupa dos páginas y ahora quiero empezar otra vez en la página siguiente. Le doy intro, 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 intro. Esto hace mucha gente, aunque parezca mentira. Y cuando estoy en la página siguiente, empiezo a escribir otra vez. Vamos a generar un poco de texto. ¿Veis? Y decís, vale, queda bien. ¿Qué pasa? Que si yo añado aquí algo de texto, aunque aparentemente está bien si yo añado aquí algo de texto, vamos a añadir algo de texto. ¿Qué ha pasado con la página siguiente? Esto. Me queda un espacio en blanco porque no se ajusta bien a las veces que yo le he dado a intro. Esto en un documento como este, que tiene solamente tres páginas, no es un problema. Pero si estuviéramos haciendo un trabajo, estuviéramos haciendo una tesis y tuviera 60 o 70 páginas y esto ocurriera muchas veces, tendríamos un problema porque cada vez que quisiéramos añadir algo a nuestro trabajo, a nuestra tesis, tendríamos que cambiar mucho del documento. Eso sería un trabajo muy tedioso. ¿Cómo hacemos esto para que esto no ocurra? Darle a intro, intro, intro cada vez que queremos hacer una nueva página es un error. ¿Qué debemos de hacer? Voy a borrar todo hasta aquí y voy a explicaros cómo lo tenemos que hacer. En la pestaña insertar tenemos la opción salto de página. Si le damos a esta opción, empezamos en una página nueva y aquí ya podemos escribir el texto. Vamos a escribir, por ejemplo. De tal manera que si yo ahora añado texto aquí, voy a ponerlo en la vista más grande para que lo podáis ver. Si yo añado aquí texto, veis cómo no se mueve absolutamente nada porque hemos insertado un salto de página. Incluso si yo añado mucho texto, vais a ver cómo el salto de página hace que nuevamente se coloque en la página siguiente desde que lo he añadido y así no tengo que preocuparme por estar corrigiendo un documento muy largo simplemente por haberle dado a intro, 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 intro. Recordad, intro, intro, intro no es bueno. Vamos a usar insertar salto de página para pasar a otra página. ¿De acuerdo? Vamos con otra cosa que mucha gente no usa y que es muy útil en los estilos de Word. ¿Qué son los estilos de Word? Son esta cosa que veis aquí arriba en donde pone estilos y que podéis usar para darle estilos a vuestros documentos. Y diréis, ¿para qué quiero darle estilos a mi documento? Pues para una cosa que os va a ser muy útil que es hacer un índice automático. ¿De acuerdo? Cuando tienes un documento de 50 o de 100 páginas y tienes que hacer un índice, es muy complicado porque tienes que ir mirando página por página donde está cada cosa y una vez lo tienes hecho el problema que surge es que si tú ese documento lo tienes que modificar, le tienes que añadir cosas entonces el índice cambia y tienes que cambiar todo el índice desde que modificaste el documento. Eso no nos gusta porque es mucho trabajo. Entonces, si aprendemos a utilizar los estilos, podemos hacer índices automáticamente. Por ejemplo, vamos a utilizar el estilo título 1 para poner aquí cómo va a ser nuestro documento. Por ejemplo, voy a poner tutorial de MSFT Insider de Word. ¿De acuerdo? Este va a ser el título de esta sección. Y ahora como título 2, por ejemplo, puedo ponerle sección 1. Más para abajo, aquí por ejemplo, puedo ponerle sección 2. Aquí por ejemplo irá la sección 3. Y dentro de la sección 3 tendremos la subsección 1. Y la subsección 2. Es importante porque utilizando los controles de título estamos estableciendo una jerarquía, como veis en la parte de la izquierda en navegación. Y aquí por ejemplo, va a ir otro nuevo título 1 que va a ser la segunda parte del tutorial. Por poner algo, como esto no es un documento formal, pues no tengo nada que poner y pongo la primera tontería que se me ocurre. De acuerdo. Y aquí va a ir otra vez, sección 1. Y un poquito aquí debajo, sección 2. Vale. Ya tenemos establecido una jerarquía del documento que podéis ver aquí. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que los estilos, pues por el motivo que sea, puede que no nos gusten o puede que estos estilos, pues no sé, queramos cambiar alguna cosa. Podemos hacerlo aquí en diseño. Nos vienen una serie de estilos preestablecidos que nos pueden gustar, pues más o menos. ¿De acuerdo? Y que podemos elegir. Por ejemplo, yo me voy a quedar con este. ¿De acuerdo? Podemos cambiarle los colores, si no son de nuestro agrado los que vienen con el estilo. O darle a personalizar colores. Podemos también cambiarle la fuente por aquella que queramos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Incluso el espacio entre párrafos. Aquí podéis tocar muchas cosas. Incluso hay temas que podéis elegir y combinándolo con los estilos, con el formato del documento, pues podéis tener un formato u otro. Por ejemplo, este. A mí me gusta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? A lo mejor queremos cambiar algo por nosotros mismos sin seleccionar uno para determinado. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a dar botón derecho. Vamos a darle botón derecho sobre la opción. Por ejemplo, en este caso, sobre título 1. Y le vamos a seleccionar modificar. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, yo le voy a cambiar la fuente al tamaño 16. Y si queréis cambiarle cualquier otra opción, podéis hacerlo haciendo clic aquí en formato. Y así elegiréis cómo es. ¿De acuerdo? También vamos a poner un poquito más de espacio después del párrafo. Y vemos cómo queda el cambio. Recordad que vosotros lo podéis hacer como queráis. No tenéis por qué hacerlo igual que lo estoy haciendo yo. Bien. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto de utilizar los estilos de Word? Que vamos a poder crear los índices automáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, yo voy a crear un índice en la primera página. Y para empezar, quiero que esto empiece en la siguiente página del índice, en la siguiente página impar. ¿De acuerdo? Porque normalmente, cuando tú estás leyendo un libro, si os dais cuenta, la página de la izquierda se deja blanco y la página de la derecha es la que empieza con el documento. De tal manera que lo que voy a hacer es, a ver si recuerdo dónde es, en diseño de página, en saltos, voy a añadir un salto a página impar. ¿De acuerdo? De manera que este documento va a empezar en una página impar siempre. ¿Y aquí qué voy a hacer? Aquí es donde voy a insertar el índice. ¿De acuerdo? El índice lo va a generar Word automáticamente, de manera que no tenemos que preocuparnos absolutamente por nada. Bien, ¿dónde vamos a insertar el índice? Vamos a ir a la pestaña referencias y vamos a hacer clic en tabla de contenido. Y haremos clic en cualquiera de las tablas. Por ejemplo, yo voy a hacer clic en tabla automática 1. Bueno, ya está, ya tengo el índice aquí listo, como podéis ver, y no he tenido que hacer absolutamente nada, nada más que utilizar los estilos y en referencias, en tabla de contenido, añadir una tabla de contenido. ¿Qué pasa con este índice? Pues que es muy versátil, que es el índice que todos queremos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si yo, por ejemplo, ahora aquí añado texto, de manera que a la sección 2 me va a otra página, vamos a probarlo, vamos a poner 19 párrafos. ¿Veis? Ahora a la sección 2 me ha ido a otra página. ¿Qué tengo que hacer para actualizar el índice? Muy sencillo, simplemente hago clic sobre él, le doy a actualizar tabla y le pulso en aceptar. Ya está, veis como automáticamente se ha actualizado el índice. Si hago cualquier cambio en cualquier sitio, se va a actualizar el índice. Si yo, por ejemplo, meto un montón de párrafos aquí, ¿de acuerdo? Y volvemos al índice, veréis que simplemente haciendo clic otra vez en actualizar tabla, todas las páginas se han actualizado automáticamente. Esto, pues la verdad, yo creo que lo deberías usar en tus trabajos y en tus tesis, porque es muy bueno. Si cambias algo, automáticamente el índice se actualiza haciendo clic en un botón, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a ver en este tutorial? Vamos a ver cómo insertar una portada, que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, quiero hacerlo por si alguien no lo sabe. En primer lugar, como la portada siempre tiene que ir en la primera página, vamos a meterle un salto de página antes del índice para que el índice se nos vaya a la segunda página. Y una vez en la primera página, vamos a darle a insertar y a portada. Vamos a elegir una portada que nos guste, que nos la pondrá en relación a los colores que hayamos elegido y, por ejemplo, yo voy a elegir esta. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí la portada. Ahora solamente tenemos que rellenar los campos y escribir lo que queramos. Por ejemplo, yo voy a poner aquí de qué va este documento. Y aquí podemos rellenar cualquier cosa que queramos. Esto lo voy a quitar, por ejemplo. Y ya tenemos nuestra portada. Os he dicho antes que metiéramos un salto de página. No es necesario porque automáticamente lo introduce el propio Word. Entonces lo vamos a eliminar simplemente dándole clic a suprimir. Eso es. Ya está eliminado el salto de página. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro documento hecho. Vamos a ver algunas cosas que también puede que no sepáis para poner más énfasis en lo que es una tesis. Por ejemplo, vamos a añadir una cita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este párrafo pongamos que debe llevar una cita porque tenemos que aclarar algo. Es muy sencillo. Vamos a ir a referencias y vamos a darle aquí a esta opción que tenemos que es insertar nota al pie. Y vemos cómo ahora queda el 1, el superíndice, aquí arriba y podemos rellenar aquí abajo lo que queramos. Bien. Vamos a insertar otra nota al pie, por ejemplo, en esta palabra. Vemos cómo solo haciendo clic en el botón coge el número 2 y podemos poner aquí lo que queramos. Vamos a hacerlo nuevamente en otra página, en este párrafo y vemos que coge automáticamente el número 3. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta opción que es mostrar notas al pie, que nos va a ir recorriendo todas y cada una de las notas al pie. ¿De acuerdo? Si estamos en el ratón sobre uno y pinchamos en este botón, nos va a ir a su correspondiente nota al pie al final de la página. Como vemos, al hacer esto, no se nos descoloca el documento porque tenemos bien hechos los saltos de página y los saltos de línea. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a insertar una cita. Como veis, a la hora de insertar una cita, tenemos que administrar las fuentes y tenemos estilos. ¿De acuerdo? Entonces, si le vamos a insertar cita, vamos a añadir, por ejemplo, en caso de que sea un libro, vamos a añadir aquí los datos. Aceptamos los datos y vemos como aquí nos ha dejado la referencia a nuestro libro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro más porque os quiero enseñar para qué sirve esto. Vamos a insertar otra nueva cita. Podemos insertar la misma incluso, nos la recuerda Word, pero nosotros vamos a agregar otra nueva. Rellenamos los datos y vemos como nuevamente nos inserta la referencia. ¿Para qué nos sirve esto? Diréis. Pues muy sencillo, porque al final de nuestra tesis, nosotros podemos insertar un salto de página para que se coloque en otra página y aquí, en referencias, vamos a insertar la bibliografía. ¿De acuerdo? Pinchamos aquí y vemos como todos los libros que hemos puesto se citan al final simplemente haciendo clic en un botón. Esto es muy bueno. Podemos añadir incluso otro libro nuevo, igual que hacemos con las notas al pie. Se me están acabando ya las ideas para rellenar cosas. De manera que voy a empezar a poner cosas muy genéricas. Y vemos que haciendo clic en biografía simplemente en este botón, hemos añadido el libro que hemos puesto. Otra cosa que muchos solemos hacer en Word es insertar imágenes. Por ejemplo, haciendo clic en insertar, voy a darle a insertar imágenes en línea para buscar una imagen. Vamos a buscar en Bing, MSFT Insider, a ver qué aparece. Esta imagen no se corresponde a nosotros, todavía no somos muy conocidos, pero no os preocupéis. Vamos a insertar otro tipo de imagen. Por ejemplo, ciudad. Por ponerle algo. Vamos a insertar esta imagen. Y vamos a aprender a colocarla por el texto. En primer lugar, la podemos hacer más pequeña, pero vemos que no queda de la manera que querríamos, porque nos coge toda una línea. Hacemos clic en este botón. Si utilizamos Office 2013, si utilizamos otro Office, podemos hacer clic aquí, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer clic en estrecho. Una vez hagamos clic en estrecho, vemos cómo podemos mover la imagen a donde queramos. Y automáticamente el texto se va a adaptar a donde esté la imagen. Por ejemplo, yo la voy a poner aquí. Que parece que queda bien. Luego, si no estamos contentos, podemos tocar los márgenes o hacer cualquier tipo de cosa. O incluso ponerla a este lado, que parece que queda mejor, ¿no? Eso es. Vamos a modificar un poco el margen horizontal. Ay, no, perdón. Esto es el tamaño, me he equivocado. Vamos a modificar el margen horizontal para poder hacer que este texto esté un poco más separado. Entonces, ¿a dónde vamos? Con el botón izquierdo vamos a tamaño y posición. Y aquí tenemos el alto y el ancho. Y en ajuste de texto podemos modificar los márgenes. Entonces, en derecha, por ejemplo, le voy a dar un centímetro. Quizás es demasiado, pero bueno, ha servido para que veáis cómo se hace realmente. Y ahora, en las imágenes, vamos a hacer una cosa que es insertar un título. De acuerdo, vamos a poner, por ejemplo, ilustración 1, ciudad. Podemos poner rótulo, en mi caso vamos a poner ilustración, debajo de la selección. Y vamos a darle a aceptar. Y vemos cómo automáticamente la imagen queda ilustrada. Podemos mover la imagen y podemos mover también el rótulo de manera individual. De acuerdo, esto lo podemos todo ajustar para que quede mejor, pero bueno, no es el objeto de este tutorial. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora podemos ir al final del documento otra vez, en caso de que estemos haciendo una tesis. Vamos a insertar otro salto de página. Y en referencias, vamos a insertar una tabla de ilustraciones. Le damos a aceptar. Y vemos cómo tenemos automáticamente también una tabla de todas las ilustraciones que tenemos en nuestro documento. Vamos a escribirlo aquí. Bien, ¿qué ocurre si una vez tenemos hecho este documento, el estilo no nos gusta? No pasa nada, porque como lo hemos hecho, como lo debemos de hacerlo, lo podemos cambiar en cualquier momento. Vamos a coger, por ejemplo, otro estilo. Que nos guste más. Vamos a ir con este, por ejemplo. Y vamos a cambiarle los colores. Por ejemplo, a un color verde, más de MSFT Insider. Y vemos cómo automáticamente todo el documento ha cambiado en función a los estilos que le hemos puesto y sin que se mueva absolutamente nada. Hasta la imagen sigue en su sitio. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os sirva mucho este tutorial para hacer vuestros documentos, para hacer vuestras tesis, para hacer cualquier tipo de cosa. Y espero que este tutorial realmente os ayude y os haga hacer vuestros documentos en mucho menos tiempo y de la manera correcta. Muchas gracias por vernos. Y bueno, hasta el siguiente tutorial de MSFT Insider. ¡Gracias por ver el video!